La credibilidad realmente se sigue, la sigue depositando el pueblo de México en ese anhelo de transformación después de tantos años de neoliberalismo, donde se ensanchó la diferencia entre el pueblo empobrecido y una minoría enriquecida, y la distribución del ingreso era totalmente inequitativa. Sin embargo, hay una fe en esta cuarta transformación en el gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y si bien es cierto que el sistema de partidos ha hecho crisis, también hay que decirlo que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, así a plenitud para decir, esta es la nueva propuesta que hay, este es el nuevo sistema político mexicano. Sin embargo, la gente tiene ese anhelo de transformación, hay esa fe objetiva en que esta situación va a cambiar, y ha ido cambiando en el sentido de que se implementaron una serie de programas federales, programas federales que atienden a gente que en su vida había sido atendida, pero bueno, también se ha tenido la desgracia, la desdicha de tener una pandemia mundial, una pandemia mundial que ha tenido repercusiones no solamente de salud, sino económicas, que aquí lo vemos en Quintana Roo, un estado monodependiente del turismo, al momento en que el turismo pues se cierra sus puertas mundialmente, las repercusiones son inmediatas y pues en las condiciones de vida de los quintanarruenses, etc. Pero sí, sí hay esa fe que tenemos nosotros que no dilapidarla, tenemos que hacer que el combate a la corrupción sea en serio, y tenemos que regresar a que la gente crea en que hay políticos honestos.